Tienes otros planes. Puedo darte la habilidad que necesitas. El truco es que tienes que hacer algunos trabajos para mí en el futuro. Tú haces eso y puedes regresar a la Tierra una vez más. ¿Trabajos? ¿Como hackear? Y otras cosas. Muy bien, si eso me da una oportunidad para vengarme de este maldito hijo de glitch, entonces tenemos un trato. Mientras tanto, algunos agentes militares... Lobos en las montañas, pura rabia en las entrañas. La manada se extraña, pero se olvida cuando las fauces de sangre se bañan. Caídas desde el cielo al más duro cemento. Caídas desde el infierno al más crudo sufrimiento. El peor alumno puede llegar a ser el mejor maestro. Pero hay que ir a la escuela, al menos custodiado por este humo denso. Tampoco hay mucho guerrero en el censo. Ni mucho poeta que quiera sacar adelante esto. Porque es más placentero lo efímero que lo eterno. Y quién sabe, no hace falta decirle qué más real. Si una multitud bebiendo alcohol o la ley de la gravedad. Si el amor o su brevedad. Si la muerte o su eternidad. O al menos me refiero a lo que es más fácil de encontrar y claro de disfrutar. Noches de insomnio, días de agobio. Qué relativo es el tiempo y también qué obvio. Qué típico decir lo que yo necesito. De gente igual es entre sí en bucles por los que yo me suicido. No habéis movido un dedo porque preguntabais antes. Yo no muevo un dedo porque me informa mi comando de mutantes. Estoy diseñando a mi gente los mejores tanques. Les enseño el estanque, no les dejo dar el cante. No sabéis nada de nada pero es gracioso escucharos. Te crees mejor que yo porque te dan la razón unos hippies guarros. Mi hermano robó los libros que le suma a mi y les compró hasta sus zapatos. Ni me quiero imaginar su coche a plazos. Vienen a criticarme y yo ni les veo. Vienen a compararse y lo que yo soy quieren ser no lo veo, lo vuelo. Yo no hago caso a nadie, estoy pendiente del próximo te veo. Pero si vienes a faltar a mi persona tranqui que te veo. No panática de lo misa. No te voy. Gracias por ver el video